Y vamos a hablar ahora de los niños creativos en la Feria Regional de Ciencia y los trabajos sorprendentes por parte de la Escuela Número 999. Pero para conocer un poquito más de cerca vamos a escuchar el testimonio. En primera persona de Arón y Eugenio, son alumnos de la Escuela Número 999 y esto nos contaban, los escuchamos. La idea sería, nos salió un día, estábamos pensando en reciclaje todo y nos salió la idea de hacer flores con bolsa. Y de ahí tuvimos idea de hacer flores con bolsa ese día. Desde ese día ya empezamos a diseñar el vestido, que fueron con flores, con bolsa y con una amiga mía, con una amiga mía que fue con papel higiénico, flores de papel higiénico. Acá tenemos el top, sería con cucharitas, flores de bolsa y cosas reutilizables. También tenemos el cabildo por ahí, allá. Y también tenemos las carapelas con botellas reutilizables. Bueno, todos elementos reciclables, digamos, elementos que vos decís, no sirven para nada, pero sin embargo, mirá el look que mandamos. Sí. Bueno, y del otro lado también vemos con papeles, ¿no? Sí, hicimos con hojas de carpeta reutilizables, un vestido con abanicos. Acá tenemos con porras también. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Más o menos varias semanas sería. Y también tenemos la escarapela con tapitas. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Aaron. ¿Cuántos años tenés? Doce. ¿Qué es lo que te gustaría ser abogado? Bueno, a mí me gustaría ser abogado. ¿Nada que ver con lo que estás abogado? Nada que ver. Nada que ver. Bueno, pero tener... Además de esto sería, me gustaría ser abogado. ¿En qué curso? ¿En qué grado de trabajo? En séptimo. Bueno, y acá las chicas que se prestaron para utilizar ese look. ¿Qué te parece? A mí me encantó el vestido porque, o sea, no parece que es de bolsa, sino que parece que es de tela y a mí me encantó. No sé. Y la parte de arriba, tipo, a mí me encantó porque, aparte de tener una cucharita que da reggae. ¿Vos también trabajaste en este? Sí. ¿Qué te pareció la idea? Y a mí me encantó la idea de hacer todo reutilizado. ¿Y ahora qué hacemos con el vestido para terminar con el? ¿Y lo guardo? ¿Sí? Y a crear otros más, ¿eh? Sí, vamos a crear dos más. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Querida. Hr dinero. Cabe Gracias.